Me gustas completita Tengo que confesarlo Nomás al salvarte me da el mal del amor Me brotan los deseos, me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando no se puede decir Me gustas para todo Con todos los excesos Nomás de imaginarme se me enchina la piel Que imágenes tan bellas me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejo todo Por Dios que dejo todo Y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Y no pueda darte lo mejor que tengo Lástima que llego tarde y no tengo llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena Porque al mismo cielo Yo te haría subir